What the fuck Como esta de guapo Que cojones Bienvenidos chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Edge Y hoy, bueno mientras estaba en directo Tranquilamente haciendo mis consultas tal y cual Dije gente, hoy hay que ir al gimnasio Después de muchos ánimos por vuestra parte Al final me decidí a ir Porque tenía cero ganas, pero al final dije Tío, no voy a quedar otro día más En casa, porque no puede ser Tengo una rutina muy buena de gimnasio Y la semana pasada empecé a perderla Y no puede ser, hay que mantenerse Mazahete, claro que sí, en buena forma Y sobre todo que la salud mental es bastante importante Tengo que decir que ahora estoy bastante Gucci Acabo de llegar al gimnasio y después de todo este rollo que os acabo de montar Me he enterado de que han sacado el Elite de, bueno, lo habréis visto ya en el título Pero yo os doy un poco más de esto Han sacado el Elite de Vigil Y literalmente me parece, oh, me parece Dios gente, me cago en la madre que me repario Pero mira esto Dios, literalmente me parece Uno de los mejores elites Al menos a primera vista Me parece brutal, eh gente Literalmente, no sé si es por la máscara Para esos tres puntitos así blanco Me parece, Dios Literalmente, creo que es uno de los mejores elites Que ha habido en mucho tiempo Así que desde ya, sería un buen ratito De 3.000 likes En menos de 3 horas Si los conseguimos, gente Mañana regalo 100% Un Elite en directo ¿Cómo lo veis? ¿Os parece bien? Literalmente me acabo de inventar Pero si llegamos a 3.000 likes En menos de 3 horas Mañana en directo Regalo uno Tal cual Fácil Y además para todo el mundo Que no hace falta ni ser suscriptor Y nada Nada, para todo el mundo En directo Lo he hecho Vamos a comprarlo ya Así que ataque de día cero Dios, me parece brutal, tío Me parece fucking épico, eh Dios Me parece fucking amazing Vale, vamos a ver Tanto este Como este Uf, que guapo está, tío Obviamente la animación de Elite No la vamos a ver No me quiero spoilear Más o menos creo que la sé Vale, bueno Son 1.800 créditos R6 Obviamente la vamos a usar Confirmar nuevo equipamiento Diría que la hemos puesto Está... Está curiosote, gente Está curiosote Vamos a poner ya obviamente también Su amuletito Y todas esas cosas Aquí obviamente no creo que lo tenga O sí Sí que lo tiene Instrumental de primera clase ¿Es este? Elemento legendario Pues no tengo ni idea, la verdad No tengo ni idea Pero vamos a buscarlo aquí tranquilamente Es este ataque de día cero Uf, está guapo, eh Es este de aquí, gente Este es el camuflaje que le devine Parece que se mueve O es que vengo muy dopado de gimnasio Esto de aquí Nada, nada Realmente vengo borracho de gimnasio Madre mía, what the fuck Vale Lo dicho Vamos a comprar el Elite Mostraremos cómo es todo esto Y luego iremos a probarlo en partida Vale, obviamente lo jugaremos Como de costumbre Así que a ver dónde está, amiguitos Ya podrían poner Para que los últimos que te dieran Apreciera rival todo Y todas esas vainas Y que fuera como la tienda Vale, algo diferente Este es Está muy guapo, eh, gente Joder, está tremendo, tú Te digo, brutal Pero todo ¿Se ve qué significa Que haya venido ya el Elite de Vigil, no? Sí, que queda un Elite menos Para que tengamos el de montaña Y el de castle Tal y cual Como os lo cuento Vas a poner también este de aquí Que será obviamente Este de aquí legendario O esos, pero Imagina que lo lío Ah, pues no es el No, no, no Pues este no es Vale, pues no hay ninguno, ¿no? No, porque se supone que tiene que ser legendario Y no tenemos ninguno Vale, pues Vamos a ponerle este igualmente La verdad que no queda nada mal Joder, pero ya le podrían poner un accesorio de Para el arma, ¿no? No sé, ya que te lo dan Sinceramente Pero bueno, no pasa nada Sígueme cobrando por cosas Que luego años más tarde me das No pasa absolutamente nada Vamos a ponerlo Y vamos a ir directamente A partida Me parece brutal, eh, gente Sobre todo la cara, tío Me parece, no sé No sé por qué Pero me parece brutal De locos De la capucha No sé, que a mí El tema de la capuchita Siempre me ha parecido brutal En todas las No sé, las personas La verdad Gente, lo he dicho 3.000 likes antes de 3 horas Y mañana regalo un élite Si llegamos a muchos más likes Que esos 3.000 likes En menos de 3 horas Pues regalo en vez de uno Regalo varios, ¿vale? Meca Vamos a partida Obviamente no podía faltar Su mapita ¿Vale? Ya sabéis que cada vez Que sacan un nuevo élite De Rainbow Siege Pues juego con ese personaje Me han dicho Compre ese personaje Y luego pues voy al mapa Donde lo sacaron Y si no recuerdo mal Lo sacaron en la temporada De Phantom Sykes Temporada en la que pusieron El mapa de torre Un mapa súper querido Uy, cómo está esto, tú Uf Cómo está la miniatura esta, tú Cómo está la cartita Me cago en la mar Vale, vamos a ver Cómo se ve la armita La verdad es que el arma Pues se ve como el culo La verdad Uy, el amulito se cree Te cagas, eh De hecho vamos a hacer una cosita Vamos a ponerlo en modo Esta y cinemática ¿Vale? Para que se vea ahí Súper, súper limpio Uy, para que disfrutemos Todos bien, bien, bien Y bonito, bonito, bonito De la calidad Vamos a ver cómo son las manitas Tiene unos guantes puestos ¿Vale? Vale, los guantes son normales Y corrientes, la verdad No voy a engañaros No voy a, no voy a mentiros Por cierto, se me va a hacer Un poco complicado Jugar así en modo cinemática Pero bueno, no pasa nada No sabré ni la vida que tengo Ni las balas que tengo Ni, bueno, ni los que quedan Ni el tiempo que me queda ¿Vale? Pero bueno, no pasa absolutamente nada Lo he dicho El tema del sorteo Sí, directamente se me acaba de ocurrir Ahora, ¿vale? Pero bueno Depende de vosotros El que mañana regale uno Regale dos A ver si Yo qué sé Si salen más de Yo qué sé Por cada mil likes Que hagamos De aquí a mañana Igual es una troleada, eh Pero bueno Por cada mil likes Uf Venga, por cada mil likes Que pasemos de los tres mil Antes de veinticuatro horas Regalo uno Tal cual ¿Vale? Mañana en directo No digo nada Y lo digo todo Opa Puh Y ahora aquí Claro que no más serían ahora Los que te disparen la cabeza, tío Qué matanza, Dios No me disparéis al amigo, eh Amigos Quietos Disparito la cabeza Ahí va No dispara la cabeza, tú Se me lía, tú Lo malo es que no sé La vida que tengo Iba a haber hecho ahí un poco de Mi troleo, puto Iba a haber hecho un poquito De disparo a la cabeza Pero no tiene mucha pinta De que esto vaya A ver A ver, primero sí que va Más o menos Bueno Más o menos De cadera va Más o menos bien Pero bueno Claro, gente No he visto la animación final De esto O sea, la vi en su momento Pero no vi la Uy, va La gaza que ha pegado, ¿no? What the fuck Vaya la gaza Que eso Que no vi la animación final O sea, sí que la vi Pero no me acuerdo Porque eso se lo he filtrado Hace cosa de Dos meses Algo más No lo sé, eh Vamos, mes y algo La verdad De hecho Muchos me estáis pidiendo Caramelo Muestra en un vídeo La animación de élite Que se filtró Dije Ya lo sacaré Ya lo sacaré Digo, pues menos mal Porque le iba a haber sacado Una de estos días Y así lo ya Digo, pues mejor La verdad A ver por dónde vienen Estos amigos Eh, os lo juro Me parece brutal A ver Ya, la verdad Eh, eso es una plancha Ahí va ¿Dónde van esos? Se lo han todo flipado Que no uséis las cargas Esotérmicas en las paredes Esa, hombre Cabrón, mira Mira cómo me hacen Como me hacen Mira, me intentan hacer aquí El 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 prefire, eh, gente Que pesa tontería Pero son súper inteligentes Últimamente los estos, eh Tío, pensé que había muerto Aquí, verdad El tío este Me ha dado hasta allí Mueve a tú Como se te ha caído Ahí en la mejilla El piesecito Me parece brutal La mierda Del amuleto, eh Lo malo Que no soy un carajo Pero mira Se ve tremendo Se ve tremendo Ah, toma por saco Tiro la nuca Vale, estamos en la ronda número 2 Faltaría la ronda Obviamente creo que la Sí, ahora estamos en la tercera Vamos a reforzar bien esto Vamos a ponerla bien Aunque luego le ponga Una exotérmica aquí Pero bueno, XD, la verdad No sé cuántos son en esta O sea, nunca Nunca me ocurre, la verdad Dale like Suscríbete Perro No lo he dicho yo, ¿vale? Lo he dicho yo Ojalá se pueden acoger Almas del suelo Aunque sea, yo que sé En un modo así especial ¿Sabes? En el que puedes Pues un modo especial De personalizada Para poder probar Todas las armas Hay que venir seguramente Por aquí No creo que vayan A venir por aquí, ¿no? O van a venir por fuera Sí ¿Dónde vienen? Es un escudo Ven por aquí Ven aquí, perro ¡Eh! ¡Eh! ¡Descargamos! ¡Que vienen! ¡Que locura! ¿Cómo disparas Este puto arma? Es que te digo De las mejores armas Que hay en el juego Tenemos uno más Aquí a la derecha, ¿vale? Nos cubrimos Por esto no sé No sé qué vida tengo ¿Eh? ¡Uh! ¡Cómo te has quedado Primo! ¡Cómo te has quedado! Vale Creo que es ya la última En la cuarta, ¿no? Iremos ya Sí o sí A esto Espero que sí La verdad Pero de todo Lo he dicho Ya queda un élite menos Para que saquen El élite de montaña Que se ha filtrado Que va a salir En el año Uno Perdón En el año siete De la temporada una O eso Se ha dicho, ¿vale? Pero de élite de cárcel De momento nada, ¿eh? No me quedan más granadas ¿Verdad? No Voy a coger balas Por si acaso No va a decir Que se me líe Mierda Están ahora las balas, tío Ah, coño, están aquí What the fuck Como no se ven ¡Coge, coge! Mira cómo coge ¿Pero cuánto va a coger? Madre mía Vale, viene rápido otra vez ¡Eh! Madre mía Vaya puerco que soy Eh, han venido por la otra Mira uno más para aquí, ¿vale? Ahí va, mierda Me cae sin balas, tío Ahora aún no veo Cómo dios los escudos, ¿eh? Cómo dios los fucking escudos, tío ¿Dónde estáis, perros? Dice a mí Soy la muerte Soy el día en la oscuridad Soy la sombra en la noche Soy Peter Digo, no, no Peter Parker, no Míralo Joder puta, no quiero morir, ¿eh? Que me hacen pre-fire, tú Tengo miedo Vale, rescátame, rescátame Para todos muertos Aguanta, amigo Ya estoy aquí, ¿vale? El día de la oscuridad O como se llames Vale, gente Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Por favor que esté muy guapo Que sea lo mejor Que ha pasado a este juego En diez años Mira que boba la carta, tú Ahí abajo Es brutal, tú Como sube ¡Tú! What the fuck ¿Cómo está de guapo? ¿Qué cojones? Pues te digo No sé quién demonios Habrá hecho este Bueno, este concepto De todo esto, ¿vale? Tanto el tema del diseño Del personaje Como en sí La habilidad Perdón Como en sí La animación final Pero Uno de los mejores De que han sacado mucho tiempo Menos coñas Qué pasada, tú Realmente es que Es que es él Esas volteletitas Que si ahora se hace invisible Que si no sé qué Está guapísimo Lo he dicho, gente Un placer Nos vemos mañana Con más y mejor Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!